Lengua de fuego abanica su cara en la flauta la copa que, cantándole, roe la puñalada del azul, tan gracioso que, sentado en el ojo del toro, inscrito en su cabeza adornada con jazmines, espera que hinche la vela el trozo de cristal, que el viento envuelto en el embozo del mandoble, chorreando caricias, reparte el pan al ciego y a la paloma color de lilas, y aprieta de toda su maldad contra los labios del limón, ardiendo el cuerno retorcido que espanta con sus gestos de adiós la catedral, que se desmaya en sus brazos sin un ole, estallando en su mirada la radio amanecida, que, fotografiando en el beso una chinche de sol, se come el aroma de la hora que cae y atraviesa la página que vuela, deshace el ramillete que se lleva metido entre el ala que suspira y el miedo que sonríe, el cuchillo que salta de contento, dejándole a uno y flotando como quiere y de cualquier manera, al momento preciso y necesario, en lo alto del pozo, el grito de la rosa que la mano le tira como una limosnita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!